Hola familia, les traigo el video que les he estado prometiendo desde hace como dos meses sobre las estrategias de poder vender propiedades en Aplan y primero les voy a compartir cómo fue que yo hice mis ventas de las propiedades. Tuve un poco de suerte, realmente no tuve ninguna gran estrategia, pero espero les dé una idea de los dos tipos de estrategias que he visto. Aquí en este documento fui a buscar en mi correo cuando vendí unas propiedades, por ejemplo esta la vendí por $50,000, esta por $75,000 en Brooklyn, esta no la vendí por tanto $15,000 UPEX, pero les quiero mencionar de estas. Creo que en esta semana, y fue en marzo, en los otros videos les he compartido que durante marzo y abril fue cuando los precios de las propiedades se elevaron muchísimo porque no había muchas propiedades disponibles en ese momento. Tuvieron dificultades al abrir Brooklyn y la gente se desesperó. Llegaron jugadores nuevos que no tenían ninguna estrategia y empezaron a invertir dinero y comprar y comprar propiedades. En esos momentos fue cuando el Bitcoin y las otras criptomonedas subieron mucho de precio y muchos de ellos se salieron y empezaron a invertir sus ganancias en otros en juegos cripto. Mi estrategia es de poner precios muy elevados. Al principio, cuando empecé a entender el juego vendía yo mis propiedades por 10 veces del valor de que las compré, las mintié. Por ejemplo, si una propiedad la conseguí por $5,000 UPEX, creo que empecé a ponerle $15,000, $20,000 UPEX. Cuando la ponía a la venta, si era una propiedad de colección, entonces le subía más y tal vez la ponía yo por $25,000, $30,000 y también dependiendo del tamaño de la propiedad y en qué ciudad están. En esta semana, como les mencionaba, en marzo vendí aproximadamente un poco más de $500,000 UPEX y fue lo que me ayudó a llegar a director. Y les quiero dar un ejemplo de esta propiedad, porque esta propiedad fue la que más me sorprendió cuando la vendí. Y para ser honesto, me había olvidado que tenía yo esta propiedad y que la tenía yo a la venta. Los de Brooklyn no me sorprendieron tantos porque, como les dije, la gente nueva quería comprar en esa ciudad. No muchos pudieron comprar propiedades porque fue un desastre la apertura. Voy a enseñarles la propiedad, cómo se hizo la transacción de ese jugador. Hay algo que se ve medio raro, pero cada quien juega a su manera. Y esta es la propiedad que se vendió a principios de marzo. ¿Qué tiene de importante? La verdad no es de colección rara, ultra rara, limitada. No es una colección normal de cada ciudad. Está grande la propiedad, pero como Fresno es nivel... ¿Qué es nivel 1? Ya se me olvidó cómo tienen los niveles de las ciudades. San Francisco y Nueva York son nivel 3 o 1. Ya se me olvidó. Pero Fresno son de las propiedades más bajas. Como es ciudad de nivel bajo, las propiedades no cuestan mucho. Es más barato comprar propiedades en esta ciudad. Una propiedad de 1.472 UP cuadrados. En Brooklyn saldría... ¿Cuánto saldría? Unos... 100.000, 80.000 UPX, algo así. 80.000, 100.000 UPX. Esta propiedad creo que la compré por 20.000. Ahorita les enseño. Pero no tiene nada de especial esta propiedad. Aquí en el UPX World se pueden ver todas las transacciones. Y este es el jugador que me compró la propiedad en Agosto 4. Y aquí está la dirección. ¿Cómo es? Aquí es el comprador y el vendedor. ¿Cómo? A ver, espérenme. Ah, sí, sí. Este jugador me... No, aquí dice que este jugador la compró. Me la compró a mí. Y aquí que yo se la vendí. La vendí por 300.000 UPX. Este jugador no me acuerdo bien cuándo fue que llegó, pero empezó a comprar propiedades a lo loco. Y algo que apenas me di cuenta que se puede ver bien aquí es el historial de la propiedad. Y si la apretamos aquí, creo que es como un reloj. No sale el historial. Dice que yo la compré en diciembre de 18. Aquí está que la mintié, la cuñé. Para ese entonces ya pusieron las FSA para los nuevos jugadores. Los jugadores que tienen menos de 100.000 UPX en propiedades y monedas. Pagué 20.608 UPX. Y la vendí por 300.000. Así que le saqué una ganancia de, vamos a decir, 270.000. Porque acuérdense que siempre nos van a quitar UPX cuando vendemos propiedades. Me tardé casi tres meses en venderla. Y luego, casi un mes después, este pasa... ¿Cómo se dice? Pasa de... ¿Pasa de... Pasa de... Algo así. Y LLC la cambió. Porque aquí cuando dice Switch Property. Que cambió la propiedad. Se la intercambiaron entre jugadores. Pero aquí no dice por qué otra propiedad fue la que se cambió. Así que tenemos que ir a esta fecha para ver cuál fue la transacción. Abril 1. Y en lo que vamos a esa fecha, si pueden ver todas estas transacciones que hizo este jugador cada minuto. 5.26, 5.25... No. 5.25, 5.26, 6.32, 7.41, 7.42, 7.43. Llegó a comprar propiedades. Entonces, vámonos a Abril 1, la que sigue. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta. Como pueden ver, hubo un intercambio, el Switch. La propiedad que el Pasadena me compró. Se la... Hubo un intercambio entre él y el Time, Tine. Y esta fue la propiedad que se ha cambiado. La propiedad que yo tenía, se la cambió por esta. 54.93. Así es que vamos a ver cuánto pagó este Tine, Time, por esta propiedad. Nos vamos al historial. Y aquí pueden ver que el Tuber 21, este otro jugador, Cybertracks, la compró por 1.000 UPEX. Y después, en octubre 25, la intercambió, esta la de 5 en... No. ¿Por cuál se la intercambió? No dice cuál. Pero este Tine le dio otra propiedad a este Cybertracks. Y después hice un otro intercambio con el Pasadena, con la propiedad que este Pasadena me compró. Una propiedad de 1.000 UPEX a 300.000 UPEX, que fue lo que este Pasadena pagó para comprármela. Eso es lo que se me hace medio sospechoso. No creo habernos... Ustedes me dicen que si están dispuestos a cambiar una propiedad por la cual pagaron 300.000. Y la van a cambiar por una propiedad que se compró por 1.000 UPEX. Digamos que la vendí al precio de que la compré 20.000. Yo personalmente no intercambiaría mi propiedad de 20.000 UPEX por una que se mintió por 1.000 UPEX. Tal vez porque hubo un evento, y creo que esos eventos pasan cada semana o cada dos semanas. Pero están los eventos de que el jugador que haga más intercambios o más compras en un fin de semana se lleva... No me acuerdo cuántos UPEX tengo que buscar ahorita. No sé si está el evento ahorita, que es domingo. Tal vez por eso lo hicieron, pero se me hace muy raro esta transacción. Pero si lo hicieron por el propósito de ganar ese evento, no, no hicieron mal. Ahora vamos a ver esta propiedad para que vean cómo es. Esta es la propiedad. Acuérdense que este jugador, Pasadena, me compró mi propiedad por 300.000 UPEX, la cual pagué 20.000. Vamos a ver si es de colección. No. Una colección normal de nuevo jugador o de tener, creo, 5 propiedades en Fresno. Si se acuerdan, en esa propiedad que vendí la renta al mes son 300 UPEX. Y aquí solamente está ganando 16. ¿Por qué hizo el intercambio? No se sabe. Este jugador es director. Tiene ya casi 6 millones de UPEX, 479 propiedades, solamente 8 colecciones. Pero él sabe su estrategia. A él tal vez le esté funcionando. Pero esa estrategia yo no la haría, pero tiene más UPEX que yo. Y si se acuerdan, él está vendiendo y comprando mucho todo el tiempo. Como les decía, mi estrategia no fue nada del otro mundo. Como no me urge sacarle UPEX por el momento a mis propiedades, les pongo precios muy elevados. Y desde finales de marzo, principios de abril, fue la última vez que vendí propiedades a ese precio. Hace tres días me compraron esta propiedad en Bakersfield, que sí es de colección. Y con esta venta que tuve, pude comprar más propiedades en Chicago porque estoy haciendo mi red. Siguiendo el consejo de cebras, para poder encontrar tesoros más fáciles. Les dejaré el enlace del video que hice para que lo vean y les ayude. Pero este Abdullah, que ya es ejecutivo, me la compro. ¿Por qué me la compro? Es de colección, ¿cuál es la morada? Limitada. Y la otra razón, ay no, está ahí. Vamos a ver si la encuentro. Tengo que ir a la ciudad porque estoy en Fresno. No, esta no es, esta es Oakland. Vamos aquí para Bakersfield. Aquí estaba. Esta propiedad la compré porque se sabía que estas propiedades que están aquí en California iban a ser de colección rara. Vamos a ver. California, Avenida California. ¿Cuál es esa? Colecciones, colecciones. Ah, sí. Colección rara. Por eso compré esa propiedad. Porque me iba a quedar cerca de esas propiedades. Pero no pude comprar ninguna de estas. Había propiedades que aún no se habían comprado. Todas estas estaban listas para comprarse. Cuando abrieron Bakersfield por la segunda vez, mandaba mi explorador aquí a mi propiedad. Ese día, si mal no recuerdo, gané como 800 UPEX porque mucha gente se venía a mi propiedad para que su explorador se viniera aquí a la avenida California. Y ya tenía estas propiedades. Algo que les recomiendo. Si saben que una de sus propiedades está cerca de un área de colección, bájenle a la renta. Había otra propiedad que estaba... Estas propiedades aquí ya estaban vendidas y cobraban 20 UPEX para mandar a los exploradores aquí. Y lo que hacían muchos era venirse a mi propiedad porque solamente les cobraba 5 UPEX. Bueno, ¿qué más tiene de especial esta propiedad? Me gustó también porque está cerca de la terminal del tren. Y en uno de los videos, creo que el primer tutorial que hice, les expliqué que si tienen una propiedad cerca de la estación del tren para no gastar UPEX. Los siguen mandando a su propiedad y una vez que agarre camino, se va a acercar a la terminal. Solamente van a tener que pagar el boleto del tren. No tienen que pagar por mandarlos, mandar su explorador a la terminal. Que pueden cobrar entre 10 UPEX hasta... He visto que cobran hasta 100 UPEX. Cuando saben que el tren se va a conectar a una nueva ciudad, es cuando todos estos jugadores les suben el precio. Entonces, esto es lo que tiene especial esta propiedad. Tal vez a este Abdullah le faltaba una propiedad para completar su colección. Parece que a él sí le gusta tener todas las colecciones. No sé dónde vi, creo que en Discord, que un jugador tiene 100 colecciones. Y una vez más, mi estrategia no es nada especial. Le subo mucho al precio al que ofrezco la propiedad. Vamos a ver si puedo intentar algo. Esta creo... Estas dos creo que son de colección. Sí, ¿verdad? Es de colección de OX. Tenía yo tres propiedades, pero vendí una. Sí, si ven acá, solamente tengo dos. Me falta una para empezar la colección otra vez. Aquí ven que ya me dieron el bonus, porque antes tenía yo la colección, pero ven, empecé a venderlas. Este está pidiendo 12.000. Si se dan cuenta, este jugador no está pidiendo mucho. El tamaño de la propiedad es 52 UPE cuadrados, igual que la mía, y pagué 3.354. Cuando la venda, solamente va a ganar... Ay, no es bueno para las matemáticas. Le va a sacar 8.000 UPEX. Nada mal. ¿Por qué? Porque si vendo 10 propiedades en una semana, dos semanas, ponganle, y le saco a cada propiedad los 8.000 UPEX, voy a tener una ganancia total de 80.000. Esa es la otra estrategia. Muchos jugadores empiezan a vender por precios muy bajos. Para vender la propiedad más rápido y seguir aumentando los UPEX que tienen. Voy a Fresno. A ver, vamos a ver si podemos comprobar algo. Aquí en Clubis, aquí tengo muchas. A ver, a ver si puedo explicar bien cuál es la segunda estrategia que he visto que hace muchos jugadores. Esta propiedad, si ven, la estoy vendiendo por 55.000 UPEX. Dudo que me la compren a este precio ahorita. ¿Por qué? Si la quitamos, pagué 1.920. Me iban a dar 53.000 por esa propiedad, tal vez. Digamos que le sacaría una ganancia de 50.000 UPEX. Estaría muy bien. Encantaría. Pero en realidad, dudo que en estos momentos alguien me la compre porque no hay mucha demanda. Si la quiero vender rápido, lo que puedo hacer, muchos jugadores venden sus propiedades por lo doble de lo que lo compraron y se venden más rápido. Para demostrarles, para ayudarles, lo voy a hacer. Voy a perder dinero, pero no, no hay problema. No me puedo quejar. Me compraron esa propiedad por 225.000. Y les saqué un buen de dinero. Así que para ayudarlos, vamos a ver si la podemos vender rápido. UPEX. 1.000. Vamos a ver otra vez, otra vez. Perdón. 2.000. 4.000. Vamos a ver qué dice si la vendemos por 4.000. ¿Cuánto nos darían en realidad? 4.000. Me darían 3.800 UPEX. Y dijimos que pagué 1.300. Le ganaré yo 1.500. ¿Verdad? 1.500. Bueno. Va por ustedes, ¿eh? No quiero, pero no quiero, pero... Para demostrarles, a ver si se vende en esos 2-3 minutos. La ponemos ahí. Y si se vende, le voy a ganar. Tampoco me puedo quejar, pero como yo en estos momentos veo que el juego va a seguir creciendo, no me importa si no me compran las propiedades. Lo que he visto y muchos otros jugadores ahí en el canal de Discord mencionaron y que nunca me ve yo realmente dado cuenta, que hay gente que compra propiedades porque en la dirección empieza con un 9 y termina con un 5. O que si fuera 999, hay gente que buscan propiedades así. Hay gente que busca propiedades que tengan, no sé, que se vean bien, que tengan arbolitos. Y ya se vendió. Nada más para que vean. Se tardaron 3 minutos. Es un pro. Acuérdense que esta no es una propiedad especial. Es propiedad que se puede poner en la colección de nuevo jugador y la de Fresno. Ya me dieron el dinero creo. ¿1,300? Ajá. Pero no me sale el mensaje. Ustedes que son jugadores nuevos, más que nada los jugadores nuevos, tienen la ventaja de comprar propiedades FCA. Dependiendo de la ciudad pueden pagar entre 1,500 UPEX. Las más baratas que tal vez haya en Cleveland en el momento. O en Chicago ahorita hay FCA, creo que todavía quedan de 3,000 UPEX. Ahí está el mensaje. La vendí por 4,000, pero acuérdense. Los de Appland siempre nos van a cobrar una comisión. Y habíamos dicho que eran 3,800. Le gané 1,500 UPEX a esta propiedad. Sigo haciendo eso. Y con este dinero de los 1,500 que gané, puedo usar ese dinero para comprar otra propiedad cada día. Pero en realidad me regresaron 3,800. Los jugadores nuevos que pueden vender FCA pueden hacer estas transacciones. Lo malo es que ahora solamente pueden vender 2 por semana, ¿verdad? Me había olvidado de eso. Va a ser un proceso muy lento, pero no se desesperen. Porque si le ganamos, digamos, 1,500. Pongan ustedes 1,500 UPEX cada semana. No, es una propiedad. Por dos propiedades serían 3,000 UPEX. Cada semana, en un mes, van a tener 12,000 UPEX en ganancia. Y lo que tienen que hacer es comprar propiedades pequeñas. Por ejemplo, ¿dónde tengo una propiedad grande? Oh, ya sé dónde, ya sé dónde. Esta es una de mis propiedades favoritas. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, esta propiedad, estoy pidiendo 650,000 UPEX. Acuérdense, mi estrategia es ponerle precios elevados. Porque no me importa ahorita si se vende o no. En un futuro, 1, 2, 3 años, tal vez 2, 3 años, creo que sí me la van a comprar por este precio. Pero la voy a quitar. Ahorita está la venta. Para explicar, o sea, por qué no quieren comprar una propiedad de este tamaño si quieren ir vendiendo más rápido. Quitamos. Si la quiero vender rápido, tal vez la vendría yo por 30,000 a una propiedad de este precio. Si la quiero vender rápido. Y no me importa no sacarle tanta ganancia. Si no me urge tanto venderla, pero sí quiero venderla, la pondría yo a 50,000. Lo doble. Acuérdense, mucha gente vende las propiedades a lo doble. Y tal vez en una semana me la compren. A ustedes que solamente pueden comprar propiedades FSA y solo pueden vender dos por semana. Lo que haría yo es ponerla a la venta a 50,000. Y me darían qué. Vamos a ver. Ya me gustó esto. Porque también estoy aprendiendo algo. Como les dije, esta no es mi estrategia, pero estoy empezando a pensar cómo, ¿qué haría yo? Me darían 47,000. Pagué 23,000. 24,000. Le ganaré yo 24,000 UPEX. Lo creé yo. La pongo a la venta a 50,000 el día lunes. No me la compren el martes, miércoles, jueves, viernes. Llega el sábado. Y si digo, ok, no me la van a comprar a ese precio, pero necesito el UPEX. Ahí le bajaré yo entonces a 30,000. Tengan cuidado porque si hay jugadores que se enteran de la estrategia que están haciendo, van a decir, ah, Ulises pone las propiedades a la venta a lo doble los lunes, pero si nadie se la compra el sábado le va a bajar de precio y se van a esperar. Así es que tengan cuidado con la estrategia. Si yo pudiera comprar propiedades FSA en este momento, no compraría propiedades grandes. Entonces, me dedicaría a comprar propiedades pequeñas como esta. Si mal no recuerdo, creo que pagué 1,200 UPEX por esta propiedad. Y así, poco a poco, si le gano 3,000 UPEX a la semana, porque estoy vendiendo dos propiedades a la semana, a cada propiedad le saco 1,500. No vamos a exagerar. 1,500 por dos propiedades son 3,000. En un mes voy a tener 12,000 UPEX en ganancia. Acuérdense, solamente en ganancia. Esos 12,000 me van a ayudar a comprar otras 7, 8 propiedades más, porque solamente voy a comprar propiedades muy baratas. Los jurados que ya son pros, que son directores, ejecutivos, no podemos comprar esas propiedades. No sé si han dado cuenta, ahorita que estuve haciendo el video, cada 3 horas me están dando 100 y algo en UPEX cada 3 horas. Entonces, por día ahorita, por día, les voy a enseñar, no, aquí no es, y no es por presumir, simplemente para que empiecen a pensar qué es lo que harán cuando empiecen a ganar más UPEX y lleguen a nivel directo. Van a tener que cambiar su estrategia. Por mes, me están dando 50,465 UPEX. Al día estoy ganando 1,600 UPEX, lo que quiere decir que si compro esta propiedad por 10,000 UPEX, 10,500 UPEX, en 8 o 9 días recupero ese dinero que invertí aquí. Tal vez me gusta esta calle o me falta una colección. Como director, no podemos comprar tantas propiedades a bajo precio. Digamos que esta es una nueva ciudad y estas cuatro propiedades que están de color verde fueron FSA y los jugadores la compraron por 1,500 UPEX. Estas de color azul no son FSA, estaban a la venta a 6,000 UPEX. No alcancé a comprar ninguna de estas propiedades y alguien las pone a la venta a 10,000. Nada más voy a pagar 4,000 UPEX más, que no es mucho. Comparado a lo que este loco, que soy yo, está pidiendo, prefiero comprar esta. Por eso es importante comprar propiedades pequeñas para que las puedan vender más rápido. A este jugador les aseguro que si pone esta propiedad a la venta por 5,000 UPEX, se la compran rápido. Tal vez a él no le importa ahorita vender rápido. A él le recomendaría que le bajes 5,000 UPEX y se la compran rápido. Ya vieron cómo me compraron la otra, pero aquí a esta tal vez sí, 5,000 UPEX y se la compran rápido. ¿Qué pasa? Que venda dos así en una semana, va a tener 10,000 UPEX de ganancia. La otra estrategia que he visto muchos jugadores usan. En realidad no tengo mucho tiempo de andar haciendo transacciones todo el tiempo a andar comprando. Solamente en Chicago y te van a ver, les voy a enseñar mi red. Pero esas son las, la otra estrategia que he visto que muchos jugadores les ha servido. No les sube mucho el precio, especialmente ahorita que no hay mucha demanda. Creo que es una de las mejores estrategias. Se van a tardar un poquito porque solamente pueden vender dos propiedades a la semana que son FSA. Inténtenlo por un mes. Tampoco quiero que me reclamen después y se enojen y me digan que le bajaron mucho a su propiedad y no le sacaron mucha ganancia. Cada quien tiene su estrategia. Pero si estas fueran mis propiedades, las vendería a 5,000 UPEX. Entonces, como vimos, ¿dónde está mi otra propiedad? ¿Dónde está Clovis? Aquí era, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde era? Ya no me acuerdo qué propiedad fue. Aquí, aquí. Miren, miren, miren. No es para que vean. Ya la puso a la venta. 7,555. Qué bueno que ya la puso a la venta para que vean cómo están haciendo las transacciones. Habíamos dicho que la compré por 1,330. La vendí por 4,000. Solo me dieron 3,800 y él tuvo que pagar 4,200. Ahora la va a vender por 7,555. Me gusta este número. Bueno, si la vende, le van a dar como que serían 7,200. Pagó 4,200. Le va a sacar 3,000 UPEX a esta propiedad. No es mucho, pero la va a vender. Hay posibilidad de que la venden en 1 o 2 días. Y así es la estrategia que tienen muchos. Que ya son, que son pros ejecutivos. Que les gusta vender, vender, comprar, vender. Comprar, vender. Es buscar una propiedad que esté barata. Que no, que el otro jugador no esté pidiendo mucho. Porque van y la ponen a la venta. Y le sacan 2,000, 3,000 UPEX más. Y como es pro. Y si hace esto 3, 4 veces a la semana. Digamos que se gane entre 8,000 y 12,000 UPEX a la semana. A lo mejor más. Mi recomendación, como les decía. Compren propiedades pequeñas. Pero ustedes que son Applanders. Que aún pueden comprar FSA. Compren las propiedades más pequeñas. Y no quieran ganarles mucho. Ahorita no hay gran demanda. Si le van a subir el precio. Háganlo. Pero tal vez no se venda rápido. Tal vez sí. Cada quien tiene diferente suerte. Tienen que saber el tipo de ciudad en la que están. Fresno, Bakersfield y Cleveland son del nivel más bajo. San Francisco. Muchas cosas van a empezar a salir en San Francisco. Aquí no quiero vender nada aún. Pero vamos a Chicago. Vamos a Cleveland primero. Para ver cuántas FSA hay. Todavía hay muchas. Pero estas no son FSA. También lo que pueden hacer es. Hay directores. Hay jugadores que son nivel pro. O ejecutivos. Que hacen tratos con jugadores que son Applanders. Que les compran cada semana. Les compran dos propiedades. Digamos que esta fuera una FSA. Como jugador pro, director ejecutivo. No puedo comprar una propiedad a este precio. Si fuera FSA. Hago un trato con un jugador. Que la puede comprar. Y le digo que. Te la compro a lo doble. Porque una propiedad que no es FSA. Tal vez cueste 10.000 UPEX. Del mismo tamaño. Si se puede decir. Voy a comprar esta propiedad. Con una gran rebaja de 2.000 UPEX. Ojalá y me esté explicando bien. En Cleveland no compré muchos. Porque no me interesa esta ciudad. Solamente quería agarrar la colección de Cleveland. Colecciones. Cleveland. ¿Dónde está? Oh. Todavía no la sacan. Porque salió en la vanilla moda. Pero como cada ciudad tiene. Que si tiene 1. 3 propiedades. 5 propiedades. Agarra 1. Esa colección. Por eso tengo 5. ¿Cuántas tengo? 3. 5. Por si. La colección esa es de 5. Ah. Miren. Se desapareció. El jugador que tiene más. UPEX. Más valor. En todo. Habla. El DC. No me acuerdo que. Que propiedades grandes compró él. Compró como 2 o 3. Espero que les. Ahí yo puedo ver. Explicado un poquito. Como. Las estrategias que hay. Sé que es muy frustrante. Empezar el juego. Y no nos deja nada. Las rentas de. De las propiedades. Pero. Muchos jugadores. Han empezado con. Con esa estrategia. De. Comprar propiedades FSA. Si quieren venderlo rápido. Rápido. Vendan. Vendanlo a lo doble. Pero intenten. Intenten subirle un poquito más primero. Y muchos jugadores. Solamente le han metido. Unos 10. Es 20 dólares al juego. Y ya son. Ya son directores. Yo si le he metido un poquito de dinero. Porque les digo que. Esto lo veo como. Como inversión. Tengo mi red. Ojalá y se abra este orgulloso de mí. Ahora si. Seguí su consejo. Leí la guía. Les dejo. Les voy a dejar el enlace. Lean esa guía para buscar tesoros. Les recomiendo que tengan muchas propiedades en la ciudad. Para que se les haga más fácil comprar. Digo. Encontrar los tesoros. Chicago es una ciudad muy grande. Por eso tengo tantas. Y ojalá. Si me funciona. Traté de comprar una o dos propiedades en cada barrio. Tenerlas a una buena distancia de cada una. Es lo que dice Cervas. Que tiene uno que triangular. Donde se encuentre el tesoro. Esa es la ciudad donde tengo más propiedades. La segunda ciudad es en Brooklyn. A ver como me va. Tal vez un día llegue a ser grande como ven. Pero como les digo. No me interesa ahorita andar vendiendo y comprando todos los días. Bueno familia. Espero que este video les haya ayudado. Si les gustó. Dejen un like. Como les dije en el otro video que acabo de hacer. De la trayectoria de Appland. Les respondo más rápido por el Discord. Pero voy a tratar de ver los mensajes de los videos más seguido. Como no estoy acostumbrado a hacer videos en mi primera vez. No soy bueno para todo esto de hacer un YouTuber. Que más. Esto por el momento. Cuando lleguemos a los 100 miembros del canal. Voy a hacer una rifa de una tarjetita de Appland. Y tal vez una propiedad. Todavía no se bien como regalar una propiedad de Appland. Pero tengo que aprender. Que tengan buen día familia. Y nos vemos despuesito.